vídeo muy muy rápido el motivo por el cual yo no he estado haciendo vídeos del coronavirus es porque estos vídeos están siendo desmonetizados en youtube y no sólo eso sino que hay casos donde los han borrado y los han bajado ya que youtube no permite mucho que uno hable sobre temas que tienen que ver con cosas políticas o sociales en este caso quiero informarles porque me parece de suma importancia avisar de que el coronavirus ya está oficialmente en latinoamérica primero llegó a brasil después llegó el día de hoy a ecuador y a méxico esto con fecha 29 de febrero igual hacer un llamado porque obviamente se va a llenar en este momento de medios de comunicación a mayor amarillistas hacer un llamado a que no crean en todo lo que está saliendo en internet y que el coronavirus que realmente no se llama coronavirus se llama sarcov 2 porque coronavirus es todo un grupo de distintos virus dentro de esos este que es nuevo no necesariamente te va a matar si te contagias de él normalmente mata personas que tengan las defensas muy bajas o en su defecto que sean muy ancianas por lo que es importante que tomes prevenciones al respecto te pongas mascarillas si estás en lugares que puede haber personas con coronavirus o en su defecto si te diagnostican coronavirus ser responsable ir al médico y hacer todo lo que te digan no salir a la calle y seguir propagando el virus eso es todo lo que tengo que decir en este vídeo muy cortito y espero que youtube no me lo censure ni lo elimine No 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 numéro No 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 No